qué delicioso miren lo único que tiene que hacer es eso, miren, miren, ya ven, ya ven, mmmm, delicioso eso hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de Tito el Guanaco, bueno mi gente esta vez miren estoy aquí con mi mandil o adelantar como se llame así porque aquí mis hijas estaban diciendo, bueno si voltee ahora a ir porque estaba un poco nervioso porque ustedes saben que yo para hacer postres pues no lo había hecho aquí en mi casa pero ahora vamos a tratar de hacer un rico, unas ricas mandalinas de banana, así es que como yo sé que ustedes me van a decir Tito y como se hace eso, eso es difícil de hacer fíjense, ahora me estoy inventando algo nuevo, me estoy inventando algo nuevo, algo que sea fácil para ustedes, para ustedes hacerlos en casa va a ser muy sencillo les voy a ir dando paso por paso que deben hacer, para comenzar ahora tenemos aquí, tenemos aceite, tenemos huevo, digo agua, tenemos dos huevos y tenemos la harina, que esta la fui a comprar a la tienda, la Albertson, ya viene mi tiara y yo les voy a enseñar como hacerlo, así es que ahí poquito a poco les voy mezclando, bueno primeramente que vamos a hacer aquí es abrir, abrir la harina que traemos aquí, que les dije que compramos lo echamos aquí, no tenemos nada, lo metemos acá, harina, harina, tenemos aceite, pero vamos a echarle dos huevitos, dos huevos los quebramos ahí, ya que tengamos, mire como tenemos la bolsita aquí, también meto las cascaritas ahí para que luego aceite, ponemos aceite, después que tengamos aceite, la agua, pues esto es bien sencillo lo echamos aquí, lo echamos aquí, lo metemos ahí y tenemos un meneador, mire, que hacemos, nada más lo movemos así lo va quedando, mire, así queda el mistiado ya que tenemos los huevos, el agua y el aceite, mire, ya está mistiado, no tiene que forzarse mucho eso es todo lo que tiene que hacer y ya, listo, para que, para echarlo en los penes, ya tenemos unas charolitas, miren que bonitas miren que bonitas, estas me las compre en Amazon, entonces yo, para no agarrar una facer bag, una bolsa, mejor agarre una scoop miren, si ustedes pueden encontrar una scoop moradita, así es que, miren, y nada más echamos una en cada y los van a salir riquísimas estas mandalinas sabor a banana yo sé que ustedes van a decir, bueno un poquito, pero eso es bien fácil, eso es lo que estamos buscando de que sea algo fácil para que usted lo pueda hacer bueno, entonces ya llenamos la primera charolita y también que no se les olvide usar el spray para para las charolas, para que no se les vaya a pegar abajo a pesar de que tiene teflón, pero no me confío, así es que prefiero echarle mejor ese el spray en vez de que después se queden todas pegadas y no pueda despegarlas ahí está, miren, no me quedó nada todo listo miren y ahí tenemos dos docenas más cuatro mandalinas así es que ahorita vamos a esperar a que el horno llegue a la temperatura porque este se cocina a 3.50 alrededor de unos 15 a 20 minutos más o menos pero necesitamos que el horno esté preparado a esa temperatura para que cuando la pongamos rápido comience a cocinarse para que después no se los vaya a tuyer siempre uso la palabra que se tuye ya tenemos el horno aquí por favor, por favor la de la cámara acércame el horno mira que bonito se ve está azulito y miren que bonito entonces vamos a ponerlas acá vamos a ponerlas aquí enséñame la de la cámara que es la que le encanta hacer postres nada más que ahora prefiere mejor hacer hacerla de cámara grabar mejor bueno entonces las vamos a dejar ahí y ya después de unos 20 minutos las vamos a chequear otra vez bueno mi gente esto es para que puedan ver como va quedando ahí miren miren ahí se ven ahí se ven eso queda delicioso así es que ahí se las vamos a estar enseñando les puse 10 minutos y ya van 2 minutos miren después de 7 minutos en el horno así se ven así se ven miren bueno mi gente ya así quedaron miren 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 como se ve delicioso alumbra ahí bien enfoca enfoca ahí no escuchas a tu mamá miren 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 ahora permítanme deje sacarla miren ahora miren 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 esto como que delicioso miren lo único que tiene que hacer es eso miren miren ya ven ya ven mmm delicioso eso miren hoy si se lució hoy si se lució para qué tanto tiempo esto en 10 minutos 9 minutos hacemos esto miren 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 así se ven y tengo otro secreto tengo la espérense que todavía no está ahí todavía no están aquí me quedaron todavía tres así es que por eso les digo este es el secreto miren y todavía me falta miren que ricas se ven enfoca aquí así enfocame ahí miren 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 como se ven miren ahora ahora dejen les digo miren así así están ahora les voy a dar una recomendación como las las charolitas esas tienen teflón no necesitan ponerles el spray que yo les les puse si acuerdan de este no necesitan porque de todas maneras no se pega así es que si usted no necesita comprar eso eso así así lo puede echar ahí y listo entonces como ustedes si acuerdan un scoop en cada eso lo metemos al horno a 350 y los van a quedar así miren 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 así se ven donde está la cámara huela la huela está riquísimo pero ahorita más adelante les voy a enseñar Finde cómo están enfocamelas aquí un poquito enfocamelas un poquito ahí para que se vean miren que rico se ve esto para los niños los nietecitos la esposa el esposo el amigo la amiga todo como les dije ya tenemos aquí las mandalinas miren 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 que bonita y también tenemos chocolate blanco porque le vamos a poner chocolate blanco a las mandalinas para que queden más sabrosas y deliciosas y como me preguntan qué chocolate usamos es este miren este yo lo encontré en el alberson este lo único que hice fue lo eché en este guacalito fumbita o lo que de plástico lo derretí en el microondas y luego ya está derretido lo eché en una bolsita que también la pueden encontrar en el alberson y como se ve que me van a preguntar pero ondito qué es eso esto fue lo que me encontré dice banana bread mix esto es el mistiado para hacer las mandalinas claro tengo la receta la receta original como para hacer vainilla mandalinas pero yo como les pues pensé yo dije yo bueno voy a hacerles algo que se puede hacer en la casa que se puede hacer rápido y facilito y delicioso queda muy rico así es que fui al alberson y me agarré esta bolsita para los que pueden ver y aquí atrás dice cuánto se le echa de huevo agua y aceite miren facilito y hacen su mistiadito y a comprar sus moldes sus moldes y damas lo echan ahí miren miren esto ya les dije en amazon ahí se encuentran ahora vamos a decorarlos vamos a decorar para que puedan ver cómo se ve entonces lo podemos hacer así miren 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 la pueden hacer una por una o las hacen así miren todas de un solo viaje también miren yo solo esta voy a hacer porque porque mis hijas sarahí y ashen que la que la cámara me dijo no eso yo quiero hacerlo ya ven que mi hija también hace eso miren 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 despacito ashen despacito dejarle tres a sarahí también miren 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 no que ashen no aprietes mucho la bolsa mija no aprietes mucho la bolsa despacito no aprietes mucho la bolsa si le van quedando entonces para que vean que ashen ya también es una decoradora bueno mi gente espero que les haya gustado de la manera de la manera fácil de la manera fácil de hacer mandalinas miren así quedaron así se ven miren que rico digo buena presentación para toda la familia ya que si ustedes tienen una reunión grande y todo eso pueden pasar ahí agarren uno claro les doy un cafecito o algo un fresquito y se lo pueden tomar miren para que lo puedan ver enfócale aquí un poquito que dijo agarren uno no 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 todavía no todavía que dijo agarren uno con el cuchillo así se ve así se ve miren que bonito que bonito por favor déjenme sus comentarios que les parece si les gustó la forma más fácil y más fácil y sencilla de hacer esta mandalina son es algo muy sabroso de comer y repartirlo con toda la familia ya que por ejemplo como les repito si tienen una una reunión pues es la manera fácil que les pueden invitar un postre y quedar bien y luego decirles para que vean que yo sí sé hacer cosas bueno por favor déjenme sus comentarios que les pareció y y denme un like ahí pues si les gusta así es que que Dios me los bendiga a todos y los vemos en el próximo video espero que les guste lo hice con mucho cariño así es que bye bye bye